Los medios legislativos presentan Contigo de Ley Los medios legislativos presentan Contigo de Ley Buenos días, amigas, amigos oyentes y amigos televidentes también en todo el país que retransmiten la señal de la radio de la Asamblea Nacional en este Contigo de Ley 85. Estamos en un nuevo año, martes, casi digo lunes, martes 3 de enero de 2017 y tenemos importantes temas que compartir con la presidenta de la Asamblea Nacional en esto que ha sido una iniciativa de ella, de Gabriela Riva de Neira semana a semana dar a conocer qué es lo que hace la Asamblea Nacional, la presidencia desde el despacho, por supuesto, y desde los diferentes territorios además también de la radio y en este momento sí es un enlace vía telefónica que tenemos con la presidenta de la Asamblea porque se inicia una etapa muy importante, crucial para el país el inicio de la campaña electoral y en 45 días elecciones generales para presidente, vicepresidente o presidenta o vicepresidenta del Ecuador además de asambleístas nacionales, provinciales, parlamento andino que elegiremos los ecuatorianos y ecuatorianas a la distancia, presidenta Gabriela ¿cómo se encuentra? muy buenos días un feliz año también en el inicio de este nuevo periodo de la vida buenos días, Ramón, César qué gusto saludarles un abrazo muy especial a todos nuestros radioescuchas gracias por acompañarnos en este programa el primero del 2017 un abrazo fuerte a todas y todos ustedes que este año nos acompañe de más energía de más vibra, de más trabajo de más amor hacia nuestro país y seguro pues ahora empezamos un nuevo momento una nueva etapa de este recorrido político y ahora pues empezamos o enfrentamos una candidatura más para la reelección a la asamblea nacional así que seguiremos sirviendo a nuestro país con apoyo de nuestra ciudadanía ecuatoriana desde ese espacio de la asamblea nacional bien, presidenta, ¿dónde se encuentra? ¿en Ibarra o en Otavalo? en Otavalo ya pocos minutos de salida Ibarra para el lanzamiento provincial de la campaña vamos a acompañar el día de acá y desde mañana también en la capital en Cotopaxi, el jueves en Cayambe estaremos el sábado bueno, ya en diferentes puntos del país nos estaremos movilizando a partir del día de hoy que empieza formalmente ya la temporada de campaña correcto, presidenta Gabriela le parece si iniciamos primero pasando nuestra habitual pastilla donde los medios de comunicación que a nivel nacional y también los medios de comunicación locales tienen la deferencia y también esta responsabilidad de informar temas de interés comunitario de interés común, de interés general vamos entonces con esta pastilla de información Azoay Radio Atenas FM La Voz de Chahuarurco Radio San Fernando Telecuenca Radio Santiago Radio Sonohonda Bolívar Radio Runacunapa Guiachana Radio Matiabi Cañar Radio Ondas del Volante Carchi Radio La Voz de la Frontera Radio Integración Chimborazo TBS Chimborazo Radio Río Chimborazo Cotopaxi Maná TV Radio Ecos del Pueblo Radio Estéreo San Miguel Radio El Sol Radio Estéreo Popular Bonita El Oro Radio Élite Radio Supersol Esmeraldas Antena Libre Manglar TV Radio Negra Latina Radio La Voz de Quinindé Radio Estéreo Quinindé Radio Unión Galápagos Radio Mar Inbabura Radio Ampara La Salinera La Premier 91.9 FM Radio Imperio La Premier Canal 9 Sarancevisión Radio Mágica Popular Activa Panorama La Mega Alborada Oye FM Radio Revista Online Portada Satélite Armonía Ilumán Radio Centro 103.9 Manaví Radio Cañaveral Pastaza Radio Interoceánica Radio Encanto Santa Elena Brisa Azul Brisa TV Radio Encuentros La Chola Santo Domingo de los Áchilas Radio Zomba Bamín Gracias entonces a esos medios de comunicación que se enganchan a la radio, a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y otros también a la señal de la televisión legislativa, a los medios legislativos. Presidenta Gabriela, le parece si vamos entonces para aclarar unos temas referentes al quehacer legislativo y que la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada. La primera, la ley notarial. ¿En qué beneficia a la ciudadanía la aprobación de esta ley? Bueno, la semana pasada ya aprobamos el veto que llegó del Ejecutivo con las observaciones. Eso quiere decir que ya en los siguientes días se está publicando en el registro oficial para que garantice los derechos otorgados aquí a la ciudadanía. Y desde ahí son algunos importantes, especialmente una ley que tiene que ver sobre todo con el tema del respeto también a la mujer, a la decisión de la mujer y también del hombre en cuanto al divorcio. Y esto es algo importante porque muchas veces cuando una pareja decide separarse, decide divorciarse, tiene que pasar una serie de documentación, de tramitología que muchas veces lleva a que un divorcio se pueda operar, operativizar en meses o hasta en años. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho justamente en estas reformas que hemos planteado a la ley notarial? Es que cuando exista la decisión de divorcio, es decir, de la disolución de la sociedad conyugal, cuando sea de mutuo acuerdo y cuando no existan hijos menores de edad de por medio, ahora pueden hacer el proceso de divorcio directamente en un notario. Y en el veto que llegó del ejecutivo, también esta competencia le da al registro civil. Entonces, esto garantiza que sea en menor tiempo, con menos tramitología. Lógicamente, cuando no existan niños de por medio, porque recordemos que cuando hay niños de por medio, ya la normativa que rige es otra y ahí se vela por el interés superior del niño o de la niña. Por lo tanto, entra a todo un proceso diferente. Pero en este caso, si es que no existen niños y la disolución de la sociedad conyugal es de mutuo acuerdo, tranquilamente puede hacer el trámite en la notaría o en el registro civil. Por lo tanto, la ciudadanía se debe beneficiar de manera directa en la facilidad y en la opción del tiempo. Para el tema de las audiencias, por ejemplo, hoy es justo de 60 días, se estableció un cambio que no sea el término mayor de 10 días. Por lo tanto, ahí estamos también beneficiando del tema de tiempo. También hay algunas funciones que se incluyen al tema del notario. Por ejemplo, se le ameniza el desahucio en materia de inquilinato, lo que era una competencia exclusiva de un juez. Sin duda, el notario es mucho más cercano y accesible. Por lo tanto, es el notario ahora que puede hacer o solemnizar el desahucio en materia de inquilinato. También hay otro tipo de procesos, como por ejemplo, reglas para la notificación que pueden ser de forma personal, boleta, medios de comunicación establecidos en el Código de Procesos. Esto va de la mano, sin duda alguna, con el Código de Procesos. Entonces, esto facilita los tiempos, mejora, aclara competencias del registro civil, también competencias de los notarios. Así es que creemos que ya con esto en el registro civil, pues bueno, los ciudadanos y ciudadanas ya pueden encontrar la norma en la publicación del registro oficial o en su defecto en la página web de la Asamblea Nacional. Presidenta Gabriela, ¿también se abre el camino para que las parejas puedan ir de manera directa y no necesiten la mediación de un abogado? Exactamente. Eso también es una de las cosas que se ancla a esta norma. Cuando nosotros debatíamos sobre el tema de las reformas a la ley notarial, veíamos realmente todos los pasos que debía seguir una pareja sin hijos cuando tenía que divorciarse. Y en este caso, pues puede ir sin necesidad de un abogado, es decir, facilita también el divorcio para las clases medias y más pobres de la población. Muchas veces una mujer que principalmente era violentada, era abusada, era maltratada dentro de su sociedad conyugal y decidía divorciarse, hace muchas veces tenía que mantener atada a su compañero por la falta de dinero para contratar un abogado que inicie legalmente los trámites para la ruptura de la sociedad conyugal. Por eso es que ahora se eliminó incluso la necesidad de que sea con abogado, por lo tanto ahora de manera directa puede ir la pareja que ya ha decidido por mutuo acuerdo el divorcio, donde un notario o ahora en el registro civil para poder inscribir la disolución de su sociedad conyugal. Bien, gracias presidenta. Don Cecita quiere plantearle algo más. Señora presidenta Alipunya, buenos días. También dentro de esta ley, los pueblos y las nacionalidades indígenas, los beneficios directos e indirectos, señora presidenta. Bueno, directamente están transversalizados, es decir, vemos también como en la población indígena, también el tema del matrimonio y también el tema del divorcio, ahora especialmente en parejas jóvenes, también es una opción que tienen cuando no ha resultado realmente la unión o la sociedad conyugal. De tal manera que esto de manera directa nos beneficia a todas y todos, es decir, en el momento en el que decidamos la disolución, esa decisión de por sí ya trae beneficios, digamos ya en la trimitología, en los tiempos, esperemos que no sea así, en realidad esperemos que cada vez que una pareja decida casarse, decida oficializar su sociedad conyugal, pues sea realmente para compartir, para convivir, para generar un hogar, una familia, pero sin embargo hay veces que no funciona y cuando no funciona hay la opción realmente de poder disolver esa sociedad conyugal y hacerlo ahora en menor tiempo, sin tanta tramitología y sobre todo sin tantos gastos en los que tenían que incurrir muchísimas de las personas aquí en Ecuador. Bien, gracias Presidenta, concordamos en eso, concuerdo al menos que no es de celebrar el hecho de que las parejas se divorcien, pero de alguna manera el Estado debe normar la protección de los derechos y acceso lo menos complicado posible a las opciones que tiene la ciudadanía, si es que así determina una pareja y no complicar tanto la vida, además que se revictimiza de alguna manera el que un proceso demore tanto tiempo. No sé si traemos un resumen en Kichwa, por favor, de esta parte. No sé si traemos un resumen en Kichwa, por favor, de esta parte. No sé si traemos un resumen en Kichwa, por favor, de esta parte. aca machi pica ya napario sancho hasta wampis suptica machi con amitian wawakuna para causar el rico napa wawakuna y machina sacrista rico nga pagnis pa mi kaito tamanta mamayak tatanakuita puja masi gabriela arriba de negra kai pi huya chico rixi chico kai contigo de ley riman a qui pi yo quichipis hasta wantaripas pacatishon hasta wantaripas pacatishon kaito tamanta castellanca y conata machi ramón gracias don cecita seguimos en este contigo de ley número ochenta y cinco presidenta gabriela ahora que usted se encuentra precisamente allá en territorio y que así tendrá que trabajar y caminar durante el tiempo de campaña queremos preguntarle algo sobre la aprobación final de la anterior semana sobre la ley para evitar la especulación de la tierrificación de tributos le digo esto porque allá mismo en territorio usted podrá decirnos que tanto la gente se enteró sobre esto el fin de semana observamos entre algunos cierres de algunos medios de comunicación de la información nacional el que le digo un candidato un candidato específicamente decía no sé por qué este afán de crear hasta el final del año nuevos tributos nuevos impuestos a ver vamos a aclarar este asunto de la ley para evitar la especulación de la tierra que aprobó la asamblea nacional la semana pasada presidenta gabriela muchas gracias ramón iniciar comentándole toda nuestra ciudadanía que esta asamblea nacional trabaja hasta todos los días como funcionarios públicos que corresponde por lo tanto la semana pasada también estuvimos actuando también tuvimos sesión de pleno también hubo sesión de comisiones y hay algunos que sí extrañan que el congreso en el que prácticamente antes de navidad se despedían hasta mediados de enero volver a retomar el trabajo no nosotros tenemos un trabajo permanente y eso lo hemos demostrado siempre segundo referente ya al tema de la ley contra la especulación nosotros lo hemos dicho y esta ha sido una ley que lo hemos debatido durante más de un año no se trata de un nuevo impuesto y eso hay que aclararlo de manera tajante frente a la ciudadanía porque es la principal arma de manipulación de la oposición no es un nuevo impuesto es más actualmente existe un impuesto sobre la plusvalía desde mil novecientos setenta como lo hemos recordado ya en varios programas de nuestro contigo de ley que graba a toda venta de un bien el diez por ciento a todos sea una un lote de diez mil dólares de una vivienda de cincuenta mil cien mil o un millón todos pagan el diez por ciento actualmente que es lo que nosotros hacemos con el tema de la ley incluso para que muchas familias que actualmente pagan este impuesto con la aplicación del nuevo proyecto de ley muchísimas de ellas dejarán de pagar el impuesto es decir tendrán una tasa impositiva de valor cero porque esta ley va directamente relacionada a controlar la especulación no la compra y venta de los bienes es decir no la posibilidad de que una familia pueda vender su vivienda para mejorarla o venderla por alguna necesidad ahí en ese caso no tendría ningún tipo de de impuesto para pagar porque estamos lo que estamos justamente regulando con esta ley es que las familias puedan tener un acceso a una vivienda el treinta y cuatro por ciento de las familias ecuatorianas todavía no tienen acceso a la vivienda por lo tanto esas familias son las que podrán acceder a una vivienda a precio real pero qué pasa con información privilegiada que es lo que siempre hemos dicho la información privilegiada que se genera desde los municipios los amigos del alcalde los familiares del alcalde que van y compran terrenos a precio de nada sabiendo que en cinco o seis años se va a construir la mega obra y estos terrenos pasan a costar quinientas veces más y eso ha estado mostrado el servicio de rentas internas nos ha hecho una serie de ejemplos y de explicativos para demostrar cómo esos terrenos suben significativamente su valor frente a la inversión de lo público y eso es lo que ahora tenemos justamente que reivindicar de este proyecto de ley así que no es un nuevo impuesto no va a aplicar a las a las familias ecuatorianas que buscan la adquisición de una vivienda para vivir sino que va directamente atacar a la especulación en nuestro país es increíble que en pleno siglo veintiuno todavía no tengamos por ejemplo agua potable alcantarizado en territorios urbanos esta ley lo que hace es que lo recaudado vaya a los municipios pero no para pago de personal sino directamente para pago de construcción de agua potable y alcantarizado a los municipios con lo cual rompemos otro de los mitos que se implementaron alrededor de esta ley que era que el gobierno central necesitaba plata y como necesitaba plata iba a sacar de donde sea no esto no va un centavo el presupuesto general del estado va el cien por ciento a las municipalidades para la construcción de agua potable y alcantarizado que tanta falta nos hace durante esta temporada pero además también es una ley en términos de previsiones y el futuro regula también el sector inmobiliario y por qué es necesario regular el sector inmobiliario querido radioescuchas para evitarles la especulación desenfrenada qué es lo que genera esa especulación desenfrenada burbujas en el sector inmobiliario y en el sector de vivienda recordemos qué fue lo que pasó justamente en eeuu y en españa qué dolor causaron muchísimos de nuestros compatriotas especialmente en españa han tenido que vivir los efectos de la burbuja inmobiliaria muchos de ellos que estaban con créditos para pagar su vivienda muchos de ellos perdieron absolutamente todo perdieron lo que habían pagado perdieron su vivienda y quedaron endeudados con el estado español eso también es lo que trata de controlar justamente esta ley evitando que existan burbujas en de carácter inmobiliario en nuestro país presidenta y una aclaración más con respecto a esta ley qué pasó con la propuesta de la asamblea nacional respecto a los a que los proyectos mineros no queden exentos del pago de las ganancias extraordinarias y esto en qué medida va a beneficiar a los municipios fundamentalmente donde se hayan ubicados proyectos a gran escala que tengan que ver con recursos energéticos bueno en este caso lo que estamos hablando es de los impuestos que se generan también alrededor de lo extraordinario en este sentido nosotros habíamos sumado las voces para que este artículo se elimine del proyecto de ley sin embargo el servicio de rentas internas y el ministerio de minas también hicieron una exposición bastante adecuada muy también razonable al final del camino del tratamiento de esta ley en el sentido de lo que se estaría haciendo una excepción de los 48 meses sería para las ganancias para la tributación de las ganancias extraordinarias es decir las empresas mineras van a seguir pagando los impuestos que les corresponde de manera anual lo único que se hace excepción es del tema de las ganancias extraordinarias para que puedan tener un capital de retorno los inversores y podamos seguir manteniendo esa inversión extranjera en nuestro territorio de tal manera que ese impuesto va a seguirse pagando tanto al estado como a los municipios el impuesto ordinario y lo que se exceptúa es el impuesto extraordinario por lo tanto nosotros estamos también precautelando aquí que todas las empresas tengan el mismo tratamiento es decir si una empresa nacional hace una inversión tiene que pagar impuestos por lo tanto una empresa extranjera también tiene que pagar los mismos impuestos que una nacional estamos hablando de generar una normativa que equilibre el tema de la inversión nacional extranjera que genere beneficios para que la colectividad pero que también garantice esa inversión y principalmente cuando nosotros hablamos de inversión extranjera lo que espera el inversor es la recuperación de su capital y por eso es que se ha hecho la excepción de las utilidades extraordinarias por 48 meses para que los inversores puedan tener el retorno de su capital muchas gracias presidenta gabriela entonces si te hagamos un resumen por favor yo pachan imaxi ramón sin amikang yukunchig mi kaito tamanta que wangra punja pika contigo de ley rimanakui wang kikin paguasima chayamukunchig kai wata ima pika kai rimanakui mi kajarin kashnan yukunchig imaxina ya kai mamajak tatandanako yukupi yan kai kuna nyaupagman katikushka takai kutinka kai sukti kamachi kai especulación de la tierra chay kamachi tami sinajati kai yajik punja kuna ima kanyama kai ipi apukuna arinirka sinapa sinyami kai jakta imapi kasna nya kamachi shuna paktaninaman yay kushka kang chayimanta rimaxpaka ningnyukunchi kai kamachi ima taka wata yajitami kai ipi rimanakurkanchig ay yukunawang tanda nakukunawang ningni sinajati kai kamachi wangka mana musuk manukulki chayita minin impuesto chayikuna ima taka mana ima kajarikunchikchu hasta wampis nyawpami tiekarka ningmi kasna katukpi azpakuna takatukpi watikuna takatukpi randikpi imaka nya kasna manukulki tamanyana chayachina kai kutinka hasta wampis kai kamachi ima wangka chayika anchuchiring minin sinapas kasna wakin kuna imapi kasna kai jakta kuna api marka kuna imapika kasna pusakkunawang wijay kuna ta agzashka tacharishpa ima mi wakin kuna imaka ka ipi kasna azpakuna ta wasikuna ima taka asaja kuj kikunapi randikpi sinajati kai hatu rora ikuna tiekikipaka hasta wang achkakul kikuna imapi katukarka karka chayitami nyukunchi kakai kamachi wanka jarkakonchinin sinami kaipi nyukunchi kasna tukui kuna ayyukuna ima kasna wasi kuna tacharishun kausana ta paktachun chayitami nyukunchi kai kamachi wanka rikukunchin ispamen mamayakta tandanakuita pusak gabriela ribadeneila apu paikikinkas nakai contigo de ley rimanaku ipi rixichiko huiyako mashiramon gracias don cecita seguimos en este programa 85 contigo de ley gracias presidenta gabriela también por esta conexión interprovincial presidenta gabriela hay algo que le va a tocar también hablar y se lo van a consultar en este recorrido que haga usted por el país es este proyecto de ley que ha llegado a la asamblea nacional que aún se tendrá que debatir y es el referido a la región amazónica el proyecto de ley que crea la circunscripción territorial de la amazonía a ver cuéntenos un poquito sobre el contenido general y la propuesta que se tiene por parte de la función ejecutiva que ha enviado el proyecto de ley y como va a ser el tratamiento en la asamblea si con muy buenas noticias realmente para la región amazónica este era un proyecto de ley que no solamente fue determinado por la constitución sino que fue reafirmado cuando una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar en este periodo en el año 2013 fue justamente el de la declaratoria de interés nacional del IASUNI en ese sentido volvíamos a ratificar la necesidad de tener una ley de circunscripción territorial amazónica que pueda realmente dar a la región amazónica lo que es un tratamiento especial por ser una región especial donde ha salido la riqueza de toda la historia de nuestro país y donde se mantenían los indicadores de pobreza más altos también del país gracias a esta década ganada de la revolución ciudadana hemos podido sin duda alguna reestablecer y restituir esos derechos a la población amazónica con educación, con salud, con vialidad, con otros servicios y acceso a derechos sin embargo necesitamos que la CTA marque con claridad cuáles van a ser justamente el tratamiento para la región amazónica en ese sentido también aclarar que por qué llega del ejecutivo porque es justamente un mandato constitucional de que este proyecto puntual tenga que venir del ejecutivo porque también incorpora los temas económicos temas tributarios y temas productivos es decir aquella ley del 010 y entre otras que determinaban un cierto porcentaje del ingreso petrolero para la inversión en la Amazonía van a estar ya contempladas en este cuerpo normativo por lo tanto entra justamente a regulación cuatro aspectos son los que contiene este proyecto de ley cuatro aspectos generales para la Amazonía temas ambientales esto es fundamental acabamos de aprobar también el código ambiental en la Asamblea Nacional en esta temporada estamos en espera de las observaciones del colegislador para saber que cuáles son el veto posible que pueda tener este código ambiental sin embargo en el ámbito ambiental en la Amazonía es fundamental no podemos permitir que nuevamente la Amazonía tenga que pasar por un acto tan bochornoso y además tan criminal como el que pasó con Chevron Texaco y eso para nosotros tiene que ser mandatorio no solamente para este gobierno sino para los gobiernos venideros no podemos permitir que el abuso de una transnacional ponga en riesgo y en peligro nuestra biodiversidad nuestra megadiversidad y peor aún a la gente a la gente que ha sido tan perjudicada por todos los defectos de contaminación que dejó Chevron Texaco en Amazonía por lo tanto los temas ambientales son fundamentales los temas culturales recordemos que en Amazonía tenemos una diversidad de pueblos de nacionalidades incluyendo también los pueblos en aislamiento voluntario que son los pueblos no contactados Tagaer y Taromenane que son parte de la zona de la Amazonía por lo tanto hay que ver que el ámbito cultural también pueda hacer prevalecer los derechos culturales de estas poblaciones tenemos el tema social por supuesto tenemos que seguir en la lógica del pago de la deuda social hacia nuestra población en Amazonía todavía hace falta muchísimo por hacer y eso en temas de política social tiene que estar resguardado por la normativa legal que sería esta ley de la CTA y los derechos económicos que son ya como se distribuyen y como realmente el ingreso petrolero permite en primer lugar pagar o saldar los rezagos de pobreza que dejaron los daños del neoliberalismo en explotación de petróleo dentro de la de la zona amazónica de tal manera que esa ley ya fue calificada la semana pasada el Consejo de Administración Legislativa recibió el proyecto de ley la calificó para que sea la Comisión de Biodiversidad que inicie su tratamiento de manera inmediata así que en ese sentido pues estaremos también muy expectantes y acompañando a la Comisión de Biodiversidad para que pueda presentar los informes respectivos para debate del Pleno y me alegra muchísimo de todo corazón que seamos en este periodo y que cumplamos realmente con lo que estaba establecido dentro de nuestro plan de trabajo así es que una ley más que se sumará a esa evaluación que estamos haciendo como Asamblea para demostrar que lo que se dice hay que cumplirlo esa es parte de la nueva política que estamos promoviendo de esa política que hemos venido ejecutando durante este periodo en la Asamblea Nacional y una ley más que vamos a cumplir será justamente la ley de la circunscripción territorial amazónica gracias Presidenta Gabriela esto en referencia al nuevo proyecto de ley que tendrá que debatir la Asamblea Nacional hacemos otro resumen en que hecho a donde se cita y hubiera que, en la Asamblea Nacional y, en la Asamblea Nacional y, en la circunscripción territorial amazónica y, La palabra es la palabra de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner algún ejemplo, hemos salido ya del primer feriado que se acogió, no que se acogió, sino que tiene relación con lo que aprobó la Asamblea Nacional, es decir, que si un feriado cae día sábado o domingo, pues en el caso del domingo se pasa hacia el lunes. Y eso fue lo que ocurrió este fin de semana. ¿Cómo estuvo por allá Inbabura? A ver, cuéntenos un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a la canasta transfronteriza, lo que se permite es que los habitantes del Carchi puedan adquirir productos en Colombia sin tener que pagar impuestos de entrada. Entonces los productos que venden en Carchi son prácticamente los mismos productos al mismo precio que se venden en Colombia. Esto ha ayudado de manera significativa porque con este tema hemos podido hacer que la gente ya no vaya a Colombia, sino se quede en el Carchi dinamizando la economía del Carchi. Especialmente en época de Navidad esto tuvo muchísimo, muchísimo respaldo y ahora o el día de ayer que la gente ya retornaba también a la capital y a los otros puntos del país, también se veían muchísimos vehículos de gente que había venido a pasar justamente en la zona norte del país, pues estos días de feriado. Así que muy contenta realmente tendremos que ya evaluar con el sector hotelero, con el sector turístico del país, los resultados ya en la práctica. Pero estamos seguros que como se vivió realmente un gran movimiento aquí en Inbabura y en Carchi, sin duda alguna habrá sido el movimiento en la parte costerna, en la parte amazónica y tanto por conocer tanto de disfrutar de nuestro país que sin duda alguna haber planteado ya días fijos de descanso obligatorio nos va a permitir a todos planificar de mejor manera. A las familias planificar para saber cuál será el siguiente punto y el destino a visitar y al sector turístico y hotelero, sin duda alguna también para que puedan planificar también las ofertas turísticas. Claro, y sobre el primer punto que usted decía y las aclaraciones, que la gente viaja al territorio nacional y si se va un poco más allá, sepa también que el gobierno de Colombia ha establecido nuevos impuestos y una elevación del IVA importante frente a las necesidades de recursos. Tenemos reportes, Presidenta Gabriela, sobre el comercio en Tulcán, se ha restablecido en buena medida frente a esta posibilidad de que los periodos hayan ayudado en la zona fronteriza. Así que nos alegramos por aquello, Presidenta Gabriela, esta ley que reguló de alguna manera los periodos, ley que ha ayudado a que la gente, lo que dice usted, planifique sus días de ocio, sus días de vacaciones. Entonces, cita. Bueno, muy bien, estamos en el programa 85 Contigo de Ley, finalizando ya. Este programa, el primero del año, Presidenta Gabriela, y querríamos que usted ya nos aclare también sobre el inicio de su licencia aquí en la Asamblea Nacional y los días que va a dedicar a la campaña electoral, así como el mensaje de nuevo año 2017, Presidenta Gabriela. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, César. Gracias a todos nuestros compañeros de la radio y de la televisión de la Asamblea Nacional. Hoy estamos viviendo un programa, nuestro número 85 del Contigo de Ley. Este será el último programa previo a la licencia que estoy solicitando justamente, una licencia sin remuneración, para dedicarme a recorrer el país con nuestra propuesta de trabajo para el siguiente periodo legislativo y el siguiente periodo de gobierno. Este es un trabajo en equipo que siempre lo hemos realizado y sobre eso hemos tenido la mayor de las coherencias para saber que no es solamente un tema de una institución o de una persona, sino es de un país. La constitución marcó el derecho de los ecuatorianos al buen vivir y eso es lo que tenemos que seguirlo cristalizando desde cada una de las funciones del Estado y desde las competencias que tenemos cada una de ellas. Nuestro rol de legislar durante estos años ha sido justamente el de profundizar las transformaciones que nos determinó nuestra constitución de Montecristi ya para la vida diaria de la gente. Falta todavía muchísimas cosas por hacer y por eso es que vamos a dedicarnos en esta campaña a recorrer también todo el país como lo hicimos hace cuatro años, cada rincón de la patria para poder realmente anclar esas necesidades de los sectores poblacionales y de nuestra gente a esta agenda legislativa que hemos presentado. Por lo tanto, bueno, me acogeré al uso de mi licencia sin remuneración, aunque no es necesario, vale recalcar que el Código de la Democracia dice que la autoridad a reelección podrá hacer uso de la licencia, pero nosotros creemos no solamente que por una ética política, sino por el tiempo que hay que dedicarlo a esta campaña, pues el uso de nuestra licencia sin remuneración la haremos efectivo desde esta semana. Y de ahí prácticamente nos veremos, queridos amigos y amigas, a la tercera o cuarta semana de febrero. Recordemos que el Consejo de Administración Legislativo determinó también el receso legislativo de este periodo del 31 de enero al 19 de febrero, de tal manera que estaremos retornando ya nuestros quehaceres de la Asamblea Nacional después de las elecciones, después de que el pueblo ecuatoriano vayamos a las urnas a decidir el futuro de nuestro país y de seguro eso será pues para continuar en primera vuelta con Lenín Moreno y Jorge Glass y una mayoría parlamentaria que nos permita seguir consolidando este proceso de transformación. Así que de aquí nos veremos prácticamente a finales de febrero y con esto, queridos amigos y amigas, pues vamos a tener acumulada muchísima información para comentarles. No sin eso quiere decir que, bueno, nuestra primera vicepresidenta, Rosana Alvarado, que queda al frente de la Asamblea Nacional durante este mes, también estará informando a través de los medios legislativos, pues las novedades, los temas de tratamiento y todo lo que pueda presentarse dentro de la tarea legislativa. Así es que muchas gracias realmente por el apoyo a todas y todos ustedes. Para nosotros ha sido un año que nos ha puesto a prueba como ecuatorianos, lo hemos dicho siempre, para nosotros el hecho de haber atravesado una de las peores circunstancias naturales y como fue el terremoto del 16 de abril, puso a prueba a los ecuatorianos, nos demostró de que estamos de hecho. Los ecuatorianos nos levantamos en solidaridad absoluta, con muchísima valentía y hoy esas zonas afectadas por el terremoto como Manarí, como Esmeraldas, están naciendo, están volviendo a crecer prácticamente en ese desarrollo. Y eso gracias a toda la solidaridad despertada por el pueblo ecuatoriano. De tal manera que eso es lo que llamamos para el próximo año, el 2017, que esté cargado de muchísima esperanza, de mucho trabajo, de mucha pasión por esta patria, a no desmayar, a no bajar la guardia, a saber que siempre tenemos muchas cosas por seguir luchando. Y esa es la energía que hemos recibido a este 2017 y que lo vamos a mantener durante el año. Así es que gracias a todas y todos ustedes nos estaremos viendo y estaremos reportando a través de nuestras redes sociales. También les invitamos a seguir a toda la ciudadanía para reportarles cómo va el ambiente de campaña, por dónde estamos, qué es lo que vamos a recorrer, cuáles son los temas que vamos recibiendo de la población y cómo vamos anclando al trabajo legislativo. Así que gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos y habernos acompañado durante estos tres años y medio. Y ahora les invitamos a seguir meditando, a seguir pensando, a seguirnos informando sobre todo lo que presentamos para el siguiente periodo, de tal manera que podamos seguir contando con la confianza del pueblo ecuatoriano como ha sido hasta hoy. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a nuestros compañeros de la radio y televisión de la Asamblea. Gracias Ramón, gracias César por un programa más contigo del 85 y nuestro programa número 86 será pues a finales de febrero con muchísimas cosas para contarles y toda esta travesía que vamos a llegar por nuestro territorio ecuatoriano. Bien, Presidenta Gabriela, algo por decirle como un mensaje final. Nos alegra mucho en favor de la salud de la democracia que en los casos como por ejemplo el suyo, cuando todavía y por supuesto sigue siendo Presidenta de la Asamblea, puesto que la doctora Rosana Alvarado estará como encargada de este cargo, pues sea en salud de la democracia el que usted ahora mismo enfrenta un proceso electoral y que sea la ciudadanía la que con su voto apruebe o desapruebe. Esto es saludable para la democracia, además por una responsabilidad que se tiene sobre el hecho de decirle cara a cara, frente a frente a la ciudadanía, qué es lo que hizo, qué es lo que fue su gestión, explicarla. En muchos casos y en muchos territorios todavía no se conoce a plenitud lo que se ha hecho y será un muy buen momento para someterse a eso, al escritinio popular. De esa manera se hace democracia. Presidenta Gabriela, no solamente a usted, sino a la democracia, a los candidatos todos, les estamos deseando que sea una muy buena campaña, con propuestas, con paz, sin violencia y que por supuesto prime por sobre todas las cosas información buena, real, útil para la población. Los mejores éxitos para usted, Presidenta Gabriela, y también a todas las personas que hacen posible que la democracia sea viva, desde las candidaturas y por supuesto la ciudadanía que debe estar muy bien informada para consignar esa rayita, ese voto que es tan importante para el país. Don Césitar, también un mensaje final y nos estamos despidiendo. Señora Presidenta, también unirnos nada más a desearle que el trabajo cotidiano en el territorio de seguro que va a ser productífero. Nosotros también seguimos aquí trabajando y estaremos siempre a la espera. Gracias, Presidenta Gabriela, un último mensaje, nos despedimos. Bueno, agradecerles infinitamente, la casa queda en excelentes manos, así que con muchísima confianza toda la ciudadanía, a seguir haciéndonos, a seguir enviando sus observaciones, sus aportes, su participación que siempre es fundamental. Así que muchas gracias realmente por todo esto. Feliz año 2017, nuestro primer programa Contigo de Ley de este año y seguro al regreso tendremos muchísimos programas más hasta mayo del 2017 que termina nuestro periodo legislativo. Así que con un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos y todos ustedes. Feliz año, es de Nardos de Energía y nos veremos por las calles y plazas de este maravilloso Ecuador para seguir compartiendo los sueños, las esperanzas, las utopías que todavía siguen vivas, vigentes desde la generación del pueblo y para el pueblo. Así que un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes y hasta una próxima ocasión. Gracias, Presidenta Gabriela. Así despedimos el programa 85 Contigo de Ley. Gracias, don Cecita Arguanolema, siempre por su aporte valioso, su participación y su acompañamiento también a lo que significa la producción de este programa. Lo mismo a quienes están detrás de las cámaras y de los controles de los medios legislativos, que en unidad hacemos la información de la Asamblea Nacional y en este caso desde la información directa de la presidencia de la Asamblea Nacional a través de su Presidenta Gabriela Rivadeneira. Un abrazo, hasta la próxima semana o hasta cuando se produzca un nuevo Contigo de Ley. Minchacama. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley. Minchacama.